¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy continuamos con las entrevistas a los candidatos a la presidencia de la República y nos acompaña en el estudio el doctor Edmond Moulet, él es candidato a la presidencia de la República por el partido cabal. Doctor, buenas noches, bienvenido a Decisión Libre. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y también saludos a todas las personas que nos están viendo esta noche. Gracias, doctor. Y para realizar esta entrevista nos acompaña Juan Manuel Fernández, él es editor de Innovación de Prensa Libre. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Alejandra, buenas noches. ¿Candidato? Buenas noches. Bien, doctor, empezamos con la entrevista. Cuéntenos, ¿usted tiene alguna relación con el partido oficial? ¿El partido oficial actual de Guatemala? ¿El actual partido oficial? No, de ninguna manera, al contrario, al contrario, no tengo ninguna relación. Somos muy distantes, muy opuestos, muy diferentes, muy distintos. Ninguna relación, ningún contacto. ¿Por qué cree que en los últimos días algunos candidatos a la presidencia de la República están diciendo que usted negoció impunidad con el doctor Alejandro Llamate? Es increíble cómo personas que fueron aliadas de este gobierno durante tres años y medio, que se allanaron a todos los temas legislativos en el Congreso, que apoyaron todos los presupuestos desfinanciados, los préstamos internacionales, las ampliaciones presupuestarias, toda legislación, ahora tratan de proyectar hacia otros, o sea, hacia mí, lo que ellas fueron durante tres años y medio. Es impresionante el cinismo, la desfachatez y la mentira de que son capaces ciertas personas. Y si alguien ha sido perseguido por este régimen y por este gobierno soy yo. El señor Curruchiche todavía está detrás ahí de mis talones. Es impresionante lo que el Ministerio Público y el gobierno han hecho contra mí y contra el partido. Todavía ahora, cuando vamos a mitines en todas partes del país, los candidatos del partido oficial nos bloquean los accesos a nuestros mitines, nos cortan la luz eléctrica, impiden que la gente baje de las comunidades a nuestras reuniones. De hecho, la primera vez que usted estuvo en este set dijo que había terrorismo de Estado. Lo dijo por las acusaciones. ¿Sostiene lo dicho en ese entonces? Yo sigo siendo objeto de denuncias anónimas sin ningún fundamento en el Tribunal Supremo Electoral todas las semanas. Y el Tribunal Supremo Electoral, por ley, tiene la obligación de investigar cualquier denuncia, aunque sea anónima. Entonces, abren expediente, me corren audiencia, respondemos, se ve que no hay nada, se archiva el expediente. Pero es un acoso, un hostigamiento. Realmente, nunca, jamás habíamos visto una situación así. ¿Y usted cree que al día de hoy con estos recursos presentados está en peligro su candidatura? No, no, porque el Tribunal Supremo Electoral lo ha ido desechando, porque por ley tienen que investigar, no hay nada y lo desecha. Y la pretensión, la solicitud que hizo el fiscal del Ministerio Público, Curruchiche, para que me levantaran mi derecho de antejuicio, fue rechazado también por la Corte Suprema de Justicia. Todavía está pendiente ante la Corte Constitucionalidad un recurso que Curruchiche presentó. Pero así como lo vencimos en el Tribunal Supremo Electoral y lo vencimos en la Corte Suprema, tenemos la confianza de que también eso será realmente confrontado en base a ley en la Corte Constitucionalidad. Ahora bien, usted mencionó hace algunos instantes que los partidos que le atacan son parte de esta alianza. El lunes entrevistamos al candidato Manuel Conde y mencionó a tres candidatos a diputados de su partido y dijo que ellos eran parte también de la alianza. ¿Qué dice sobre ello? No, tal vez lo fueron en un principio, pero desde que asumieron una posición o fueron designados o electos en nuestras asambleas municipales y departamentales para ser candidatos nuestros, ya se desligaron completamente de esa alianza o de ese propósito común que tenían en el Congreso de la República. ¿Cómo garantizar? Y no solamente dos o tres candidatos a diputados, sino también candidatos a alcaldes que estuvieron en el partido oficial o que formaban parte, se han desligado y ahora son candidatos de cabal, han adoptado nuestros principios, nuestros valores y comparten con nosotros esa necesidad de cambio y de transformación nacional. Candidato, ¿cómo garantizar que estas prácticas en el Congreso van a estar al margen de los candidatos del partido cabal? ¿Cómo garantizar que no habrá transfugismo o alianzas similares como lo que pasó con el Partido Humanista en la legislatura actual? Sí, cuando yo participé con ese partido en la campaña pasada, llevamos seis diputados al Congreso de la República, de esos seis, cuatro cayeron en la trampa de las prácticas de las viejas políticas y por eso tuve que yo renunciar de ese partido político, porque no estaba de acuerdo con esa alineación. Pero ahora tenemos candidatos realmente muy alineados, muy vinculados, muy comprometidos con ese proceso de transformación, de modernización y sobre todo de lucha contra la corrupción. O sea que tenemos nuestro código de ética que todos han suscrito, que todos han firmado y yo realmente confío mucho en nuestra gente y en nuestros dirigentes. Usted en su libro dice que en el pasado hubo líderes muy malos, pero que eran más decentes que los mercenarios o narco partidos actuales. ¿A quién se refiere? Bueno, sabemos que en Guatemala, y nadie quiere hablar de ese tema, el tema de la influencia de los carteles y del narco en Guatemala. El dinero está metido también del narco en muchos aspectos, está en el organismo judicial, está en el ejército, está en la policía, está en el Congreso de la República, en las municipalidades, en todas partes se ve, se siente esa presencia. ¿Y cómo garantiza que eso no esté pasando también en su partido político? Pues tenemos olfato y cuando vemos, detectamos algún, sospechamos de alguna cosa, pues consultamos, hay agencias internacionales también especializadas en eso y pasamos el radar y pasamos ahí el examen y nos confirman. ¿Qué tipo de examen? ¿Ustedes han pasado algún examen a sus integrantes? No, pero pasamos el nombre a examen de estas instituciones y nos dicen, no hay ninguna sospecha, no hay ningún problema, entonces son personas que incorporamos. ¿Han hecho esa evaluación con todos los integrantes de su partido entonces? No con todos, no con todos, sino con los cuales podría haber algún tipo de sospecha. O sea que sí han tenido sospecha. Sí, claro, y hemos descartado algunos candidatos alcaldes. ¿Cuántos aproximadamente y de qué regiones del país? Esto lleva ya un proceso de tres años desde que empezamos a integrar el partido, o sea que yo diría que son más bien de los departamentos colindantes con países vecinos, departamentos colindantes con México, con El Salvador, con Honduras, ahí es de donde han tratado de infiltrarse algunas personas, algunos individuos, pero aquellos que se confirma pues de que ha habido algún tipo de vínculo, participación o sospecha, entonces les decimos muchas gracias, que les vaya bien. O sea, hemos sido muy cuidadosos en ese sentido. Gracias, candidato. ¿De qué tamaño estima que podría ser la bancada de cabal en esta oportunidad? Y independientemente del resultado en la presidencial, pues, ¿cómo prospectaría usted o cuál es su expectativa de alianzas en la futura legislatura? Es difícil en este momento, pues, cómo calcular, pero yo, por supuesto, yo esperaría tener un buen número de diputados, pero es difícil enfrentarse a la mano peluda. O sea, el gobierno con la arrogancia del poder, la arrogancia del dinero, el hostigamiento, el acoso, las amenazas de que hacen uso, a la gente la tienen amedrentada, la tienen realmente asustada en muchos casos. Y veremos cómo reacciona la gente. Pero yo calculo, espero tener unos 25, 26 diputados al Congreso de la República. ¿Usted cree que hay un pacto de corruptos en este país? Totalmente. ¿Y quiénes lo integran, según usted? Ahí está, es evidente, todos los partidos políticos que se han alineado oficialmente. ¿Es solo de partidos políticos o hay otros sectores? Bueno, yo me refiero al tema legislativo, partidos políticos, que son los más evidentes en el manejo y el control político del país y del Estado. Eso es evidente y se ha manifestado en estas elecciones, esta alineación completa y absoluta de estas personas, de estos grupos, en el Congreso de la República. ¿Cómo califica este proceso electoral? Yo diría como muy errático, muy complicado, con grandes dudas todavía, grandes signos de interrogación. No hay confianza tampoco en el proceso electoral. Y eso se ha traducido en una desconfianza. Sobre todo los jóvenes ya no creen en nada ni en nadie. Hay un nihilismo muy profundo. Y ese es un gran reto para la democracia en Guatemala. Yo le he dicho a todos mis compañeros en el Partido Político Cabal que la mayor responsabilidad que tendremos desde el gobierno será recuperar la confianza de la gente en instituciones y en personas. Y eso representa ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos y combatir la corrupción, ser serios en la administración pública. Si no lo hacemos o si cualquier partido que llegue al poder no lo hace, vamos a seguir en esta espiral de suicidio colectivo que vamos a perder al país. ¿Qué piensa del llamado al voto nulo que están haciendo algunos líderes políticos? A mí me parece que es una trampa. Porque el partido oficial también y este gobierno ha subsidiado, ha propiciado a varios partidos políticos satélites y a varios candidatos. Hay una multiplicidad porque entre más candidatos... ¿Cuáles son esos partidos satélites? Hay varios, hay varios. Entre más partidos haya, más candidatos haya y entre menos participación electoral haya, entonces con pocos votos el partido oficial, con el dinero y los recursos y las amenazas que tiene todo su sistema, se pueden colar. Meter más candidatos a alcaldes, más candidatos a diputados, incluso piensan ganar la presidencia de la República. Por eso insisto en que el voto nulo o la abstención es una trampa porque es hacerle el juego a los que están, a los corruptos y a los bandidos. Candidato, usted ha hablado en varios foros de limpiar la corrupción y que cuando eso pase, pues lo demás en el plan de gobierno irá fluyendo. Pero ¿por dónde empezar cuando se ha debatido en los mismos foros que la corrupción es algo sistémico, que no es algo de una institución en particular? Hay que empezar con la cabeza. Las gradas generalmente se van barriendo de arriba para abajo. La primera grada, la segunda grada, no empieza uno a barrer de abajo para arriba. Y entonces desde la cabeza. Si la cabeza está podrida, todo lo demás se va a podrir. Entonces el ejemplo es muy importante, la determinación y la acción. ¿Cuál es la cabeza? ¿El Ejecutivo? Es el Presidente de la República. El Presidente de la República es el que tiene que dar el ejemplo. Después los ministros, después los viceministros, los directores generales, el Ejecutivo en sí es el que tiene que dar el ejemplo. Y de ahí eso va a ir permeando para abajo. Pero si ven los de en medio o los de abajo, que los de arriba son recorruptos, pero los demás se permiten hacer esas cosas. Miren lo que sucedió ahorita en el Ix, el día de ayer, esa adjudicación. Una cosa terrible, pues. Una diferencia de más de 230 millones de quetzales en el valor real y el valor adjudicado de compra de medicinas en el Ix. Y ese es un ejemplo nada más de lo que está sucediendo en el país. Entonces con el ejemplo, la advertencia a tiempo y el chicote, el castigo, sea quien sea, un funcionario designado o electo que le caiga la viga. Si no lo hacemos, vamos a seguir en esa espiral de suicidio colectivo, de realmente de autodestrucción que llevamos como país. Y según usted, ¿dónde se encuentran los principales focos de corrupción? Yo diría en todos los niveles, desde lo más mínimo, en todas partes, es impresionante. Ahorita en la Policía Nacional Civil, en febrero, ingresaron 1.200 nuevos aspirantes a policías en la Academia de la Policía en la Zona 6. Hicieron sus exámenes de admisión. No importó el punteo. Alguien que obtuvo 98 puntos o 50 puntos o 3 puntos, no importó. Quien pagó de mordida, esa es la palabra, 15.000 quetzales fueron ingresados y aquellos que no, no ingresaron, aunque tuvieron buen punteo. En la Policía Nacional Civil, para un ascenso, un ascenso, si no se pagan 20, 30, 40, 50.000 quetzales, no hay ascenso. Eso es solo en la policía. Los propios policías son víctimas después de la corrupción. Y eso es en todos los organismos del Estado. ¿Y usted cree en el sistema de justicia del país? No, en este momento no. ¿Y qué se puede hacer desde la presidencia de la República para mejorarlo? En todo el aspecto que lo que tenemos que propiciar es un acuerdo básico de consenso, un ABC, un acuerdo básico de consenso, donde las fuerzas políticas, sociales, productivas, la sociedad civil, todos identifiquemos cuáles son los, digamos, 8 o 10 problemas más importantes del país y que trabajemos juntos en esa dirección. Y uno de esos es la administración de justicia en el país. Pero desde la presidencia, digamos, al llegar a la presidencia, ¿usted qué acciones tomaría para mejorar? Hay que impulsar ese diálogo y convocar a todas las fuerzas vivas o las fuerzas vinculadas a la administración de justicia en Guatemala y que trabajemos juntos en esa dirección también. Y eso implica también reformas a leyes, iniciativas de ley. ¿Elegir cortes, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Elegir cortes que...? Pues lo primero que hay que hacer es elegir cortes. Llevamos tres años y medio sin elegir magistrados de salas de operaciones y magistrados de corte suprema. Eso es lo primero que hay que hacer, porque no hay certeza jurídica en el país y es lo primero desde arriba que hay que ir permeando hacia abajo. ¿Sus diputados apoyarían un proceso de elección de cortes para no seguir postergándole? Y no solamente los diputados nuestros. Yo estoy absolutamente convencido que una gran cantidad de diputados de varios partidos políticos irán en la misma dirección también. ¿Pero cómo lograría eso sin caer en lo que sucedió en esta legislatura, una alianza oficialista? Es que la alianza oficialista impidió la elección. O sea, la alianza oficialista, por no sé qué razones, bloqueó la elección de magistrados. Correcto. Pero para lograr los objetivos que usted se plantea con su bancada, ¿cómo lograría si no tiene el número de diputados adecuado? Para eso existe el diálogo, para eso existen esos espacios que tenemos que construir de identificar las necesidades fundamentales del país. Yo estoy seguro que en todos los partidos políticos hay gente correcta, gente decente, gente que quiere lo mejor para Guatemala. ¿Usted percibe diálogo con los otros candidatos, por ejemplo, que van liderando en la última encuesta libre? ¿Usted ve un ambiente de diálogo como es el que está planteando? Después de la elección, o sea, veremos después de la segunda vuelta quiénes son, cuánto tienen de diputados, qué poder, qué fuerzas, qué cantidad de diputados tienen. O sea, que ahí los ríos y esos puentes los iremos cruzando conforme llegue el momento. Ahorita el primer río que tenemos que cruzar es el del 25 de junio. Después habrá otro río, otro puente que cruzar, que es el 20 de agosto de la segunda vuelta. Y ahí tenemos una gran ventaja como país. Podría ser desventaja, pero en este momento para Guatemala es una gran ventaja que tenemos cuatro meses y medio de periodo de transición. Y en ese periodo podemos realmente crear, establecer las bases de un proyecto común de nación. Yo propicio mucho el diálogo, la reconciliación nacional, no volver a este aspecto de polarización, de división, de odio, de rencor que nos está hundiendo como país. Yo ya lo hice en el pasado, cuando fui presidente del Congreso, cuando eliminé todas las franquicias. Eso es imposible, me dijeron. Pero tuvo detractores también en esa época. Pero lo logré, lo logré. Eliminé las franquicias que tenían los presidentes de los tres organismos del Estado, las franquicias que tenían los oficiales del Ejército, las franquicias que tenían los propios diputados. La gente no lo sabe, pero en aquella época los diputados al Congreso y los oficiales del Ejército teníamos derecho a importar vehículos sin pagar impuestos, y a importar alcoholes, licores importados sin pagar impuestos. ¿Y cómo cree que ha cambiado el Congreso de la República o aquellas legislaturas más allá del contexto político de la época con el Congreso actual? Bueno, ha cambiado indudablemente, o sea que no hay la misma calidad de gente ahora como había en aquella época. O sea, ¿usted cree que antes eran mejores los diputados? Estábamos viviendo un momento distinto, era el inicio de la era democrática, había un fervor realmente de hacer las cosas bien, de crear las condiciones de ese proceso que queríamos en Guatemala de modernización, cosa que se ha ido perdiendo, pero que se puede recuperar perfectamente. Doctor, ¿qué le dice a las personas que lo siguen identificando usted con procesos anómalos de adopción registrados en décadas atrás? Bueno, les digo que no caigan en la trampa de las redes sociales, todo eso fue... Es solo de redes sociales, porque en realidad sí pasó algo, ¿no? Usted lo ha dicho en diferentes entrevistas. No, pero hubo una acusación falsa en tiempo de los regímenes militares, yo era muy vocal en contra de los regímenes militares, y en el libro que usted mencionó dedico un capítulo entero a ese incidente, y cómo yo me enfrenté a los gobiernos regímenes militares, sobre todo de Romeo Lucas García de la época, cómo ayudaba yo a jóvenes que habían caído equivocadamente en manos de la guerrilla, cómo los rescataba y los ayudé a salir de Guatemala para salvarles la vida. ¿Y cómo va a hacer usted para desvanecer la imagen que se ha creado, entonces, como usted dice, las redes sociales que lo vinculan con esos procesos anómalos? Bueno, aclarando, diciendo pues la verdad, que no hubo nada ilegal, que fue una acusación falsa, nunca hubo juicio, nunca hubo proceso, se demostró desde hace 42 años, hace 42 años se demostró que eso era totalmente falso. Dos meses después de esa acusación falsa, fui electo al Congreso de la República por primera vez, y después fui presidente del Congreso, y después fui embajador en Estados Unidos, en la Unión Europea, toda mi carrera en Naciones Unidas, y nunca nadie, jamás dijo absolutamente nada. Ahora, ahora, desde la campaña pasada, donde uno ya se perfila como un candidato, van a escarbar, y lo único, lo único que la mano peluda encuentra, es un incidente, una acusación falsa de hace 42 años, y de eso han construido pues una situación totalmente irreal. Estas palabras que usted acaba de utilizar, las menciona constantemente, ¿a quién o a quiénes se refiere? La mano peluda, la mano peluda son todos los que se benefician de la situación actual del país, los corruptos, los bandidos, los que le han dado la espalda a la gente, son los que no quieren que se invierta en educación en Guatemala, los que no quieren apoyar a la agricultura nacional. Digamos, pero eso es muy general, usted tiene nombres. No, la mano peluda es así, muy inorgánica, eso es la mano peluda de la corrupción, eso es así. Por ejemplo, el parlacén es parte de la mano peluda. Totalmente, por eso yo no presento candidatos al parlacén, no los presenté en la campaña pasada, ni ahora tampoco, tampoco, y eso es un nido de inmunidad y de impunidad. Guatemala, los guatemaltecos no saben... ¿Pero qué se podría hacer entonces para que no exista el parlacén si dice que no está de acuerdo con él? Pues sacar a Guatemala el parlacén. ¿Y usted lo haría la presidencia? Totalmente. ¿Sería una de sus acciones? Totalmente, y por eso es que no presentamos candidatos al parlacén, porque no creemos en el parlacén. Son 22, Guatemala tiene 22 diputados en el parlacén, ganan 600 mil quetzales al año y no hacen nada. ¿Y quiénes han sido los diputados en el parlacén en los últimos 30 años? ¿Quiénes? Las novias, las esposas, los hijos, los hermanos de los diputados del Congreso. Hay varios presidentes que han ofrecido precisamente eso, quitar el parlacén y no lo cumplen. ¿Usted sí lo cumpliría? Son ofertas vacías, incongruentes, porque dicen una cosa y hacen otra. En la campaña pasada, un señor que se dice presidente ahorita, dijo que iba a sacar a Guatemala el parlacén, porque lo que yo ofrecí resonó en la población. Y otro señor de un partido, Victoria, también ofreció lo mismo y decía, qué barbaridad el parlacén, voy a sacar a Guatemala el parlacén. Y su esposa era candidata al parlacén. Doctor, lo tengo que interrumpir, vamos a la pausa. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy está con nosotros en el estudio el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia de la República por el partido cabal. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Edmond Mulet, él es candidato a la presidencia de la República por el partido cabal. Y para realizar esta entrevista, el periodista Juan Manuel Fernández, editor de Innovación de Prensa Libre. Doctor, en este momento le vamos a presentar una serie de palabras para conocer qué soluciones propone alrededor de estos temas que tienen que ver con la realidad del país y la coyuntura nacional. Así que comenzamos ahora, Juan Manuel. La primera palabra, doctor, es medicinas. Las medicinas han sido objeto de corrupción en Guatemala. Hay un enorme presupuesto en el Ministerio de Salud Pública para las medicinas, pero las medicinas no están en los puestos de salud ni llegan a los hospitales. Vamos a transformar todo eso y vamos a otorgar las medicinas gratuitas, cero costo, a los guatemaltecos que lo necesiten a través de recetas médicas para que puedan ir a cualquier farmacia del Estado o privado particular y ahí se les va a entregar esa medicina. Con recursos actuales, sin aumentar presupuesto, el dinero ahí está. Canasta básica. El alto costo de la canasta básica necesita algún tipo de compensadores. Tenemos nuestro programa de ayuda a las personas más necesitadas. La jubilación universal, por ejemplo, que vamos a establecer también. Mucha gente, cuando yo hablo de la jubilación universal, me aplaude. Les digo, no, no me aplaudan. Si eso existe en todas partes del mundo y lo vamos a establecer en Guatemala y ponerle más dinero en el bolsillo a los guatemaltecos, invertir también en agricultura nacional para que tengamos garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. El subsidio que se le da a las grandes empresas para el gas propano, se lo vamos a quitar a esas grandes empresas y se lo vamos a dar directamente a los consumidores y programas de esa naturaleza. La siguiente palabra es extorsiones. Extorsiones son los mareros. Hay que recordar que Guatemala tiene 23 cárceles, 23 centros penitenciarios en el país. Van pasando cuatro años y no han nombrado a un solo director de ninguna de las 23 cárceles del país. Solo hay directores interinos, que son los propios guardias penitenciarios o los propios mareros. Y de ahí salen las extorsiones. Entonces, vamos, ya tenemos identificados esos 200 puntos rojos a nivel nacional distribuidos en 25 municipios de donde están concentrados los delincuentes, los asaltos, los robos, las extorsiones y vamos a ocupar esos espacios. Yo ya lo hice en otros países y lo vamos a hacer acá también. Vamos con seguro escolar. Es un programa interesante que ha cumplido algo de su función pero que tiene que ser revisado para hacerlo mucho más eficiente. A donde yo voy pregunto a la gente si han recibido beneficios del seguro médico escolar, que es un buen concepto, pero que tenemos que mejorar porque no le está llegando a la gente. Hay un call center ahí que a veces dicen, mire, tómese una medicina. O sea que no está cumpliendo a cabalidad esa función. Lo vamos a mejorar. La siguiente palabra es maestros. Maestros, yo hablo mucho de la reforma educativa en el país, de invertir en educación. Guatemala es el país de todo el continente americano que menos invierte en educación y cualquier reforma educativa la vamos a hacer de la mano con los maestros. Y ya me he reunido con muchos de ellos, con líderes sindicales de todo el país y están muy comprometidos en la transformación, la modernización de la educación en Guatemala. ¿Subsidios? Son importantes para algunos casos en temas de agricultura, en temas de transporte público también. Es una forma de ayudar a minimizar los costos de la canasta básica que están afectando a los guatemaltecos. ¿Salarios? Salarios. Hemos visto que la inflación ha aumentado. Los salarios no han aumentado en Guatemala. Sin embargo, en el tema privado hay que buscar un equilibrio también para costos-beneficios y que sigamos siendo competitivos a nivel internacional. Pero eso incluye también el tema de las pensiones y jubilaciones, que desde hace más de 27 años que no ha habido ninguna compensación, ningún aumento, a pesar del aumento del costo de vida. Y es algo que también vamos a compensar de alguna manera. ¿Minería? Minería. Somos profundamente democráticos. Esas son decisiones que no le corresponden al gobierno central, sí o no, sino que a las comunidades. Las comunidades son las que deciden, a final de cuentas, si les conviene, si no les conviene, si les parece, si no les parece. O sea que es una decisión comunitaria de base la que va a determinar si hay minería o no en los diferentes municipios del país. ¿Ideología de género? ¿Ideología de género? Bueno, nosotros somos respetuosos de... creemos en la vida, creemos en la familia, pero también somos respetuosos de los derechos humanos y todo el mundo tiene derecho de escoger su forma de vida. El Estado no tiene por qué involucrarse en la vida privada, particular, personal de las personas. ¿Desnutrición? Trágico, trágico, tres veces trágico. Hay 193 países en el mundo y Guatemala está en el rango de los peores seis del mundo, con los peores niveles de mortalidad infantil. Niños en Guatemala que se mueren de hambre, peor que Haití, peor que países africanos. Y no ha habido... todos los gobiernos no han hecho absolutamente nada al respecto. Este gobierno, el año pasado, le quitó al programa de alimentación infantil 85 millones de quetzales en transferencias a ese programa para combatir la desnutrición crónica y aguda y le pasaron esos 85 millones de quetzales ¿a dónde? A la Presidencia de la República para publicidad y propaganda. Ahí están las prioridades. Esas prioridades las vamos a cambiar. Candidato, hablemos de una propuesta que ha resonado mucho de parte de su partido, que es la de dotar de tabletas a los niños en el sistema escolar. Entiendo que la fuente de financiamiento de esto sería un saldo de caja, según una explicación que dio el diputado por el Estado Nacional, Julio Héctor Estrada. El candidato a diputado, correcto. Pero mi pregunta es ¿por qué empezar por ahí? ¿por qué la prioridad sería esa y no, por ejemplo, la infraestructura escolar? Es que son dos cosas. Una cosa no excluye la otra. El mundo entero está hablando ya de inteligencia artificial, de IA. El mundo va para allá. Y en Guatemala todavía estamos pensando a ver si damos a los niños los aparatos para que ingresen al mundo digital y a las nuevas tecnologías. Ese es un compromiso que tenemos. Guatemala es el país, como dije, de todo el continente, que menos invierte en educación. Escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto. Costa Rica, 8% y ahí están las diferencias. Y vamos a invertir en educación, las nuevas tecnologías. Y ahí van a venir las tablets. 2.500.000 tablets para los niños de primaria, secundaria y diversificado, con contenido innovador. Pero avanzar en tecnología es ir más allá de tablets, ¿no? ¿Qué le dicen a las personas que piensan que esta podría ser una medida populista de su parte? Porque no lo es. Ahí están las nuevas tecnologías, ahí está el trabajo, los empleos, la programación. Ese es abrirle, darle oportunidades a los niños y a los jóvenes, oportunidades para desarrollarse personalmente, profesionalmente en la vida. Y hablamos de que esas tecnologías y el mundo digital, para allá está el mundo. Entonces, tenemos que darle esas oportunidades con recursos actuales. ¿Y qué pasará cuando líderes sindicales, por ejemplo, como Joviel Acevedo, empiecen a ejercer presión con la fuerza que tiene el Magisterio Nacional para ir por esos recursos o por ampliar el pacto colectivo? Yo he hablado con muchos maestros a nivel nacional. Hay otros sindicatos también, no solamente uno, hay varios. Y como dije anteriormente, hay maestros muy comprometidos con la transformación educativa del país, la modernización, gente que realmente quiere ver una mejor educación para los niños. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y es que es evidente que si no avanzamos en el mundo digital y las nuevas tecnologías y dando esos instrumentos a los niños y a los jóvenes, como país no vamos a salir adelante, vamos a seguir rezagados. ¿Con Joviel Acevedo se ha reunido? No, no me he reunido con Joviel Acevedo. Espero poderlo hacer en algún momento después de la elección. Bien, pero digamos este tipo de programas, o sea, como la entrega de tabletas, tiene que ir acompañada de otros proyectos para seguimiento. No basta solo con entregar la tableta. No, es que también hablamos de infraestructura. Yo quería en 12 meses, en un año, recuperar la infraestructura del país. Pero todo está tan deteriorado. Hicimos todos los estudios que nos va a tomar dos años, 24 meses, para reparar los techos, pintar las escuelas, dotarlas de agua, de luz eléctrica, de baños que no hay. Entonces ya tenemos ese presupuesto listo y lo vamos a hacer a través de las OPFs, organizaciones de padres de familia, que nos van a ayudar a reconstruir. O sea, eso es paralelo. Una cosa, el mundo digital no excluye el tema de la infraestructura también. Hay otra propuesta, candidato, que habla de reducir el gasto por energía eléctrica, sobre todo a través de lo que se cobra de la tasa de alumbrado público. Sí. Pero, ¿cómo se van a poner de acuerdo, pues, con, sobre todo, las municipalidades, que son las que rigen esta tasa de cobre? Lo que vamos a hacer es iluminar al país con lámparas LED, también donde no hay electricidad, son lámparas LED alimentadas con paneles solares. Entonces, y mucho del ingreso que tienen las municipalidades por alumbrado público, ya no lo van a tener. Eso se va, más o menos el 50% del cobro de energía eléctrica en comunidades se le va a reducir a las personas. Conocemos casos de familias que pagan 30, 40 quetzales de luz eléctrica, consumo propio, y les cobran 60, 70 quetzales de alumbrado público. Eso es totalmente incorrecto. Entonces, vamos a transformar eso. Ya no va a haber el cobro de alumbrado público porque ya no va a haber costo de producción en ese sentido también. O sea que... ¿En cuánto tiempo las personas podrían percibir los resultados o los efectos de esas medidas que usted está proponiendo? Bueno, el gobierno dura cuatro años. Entonces, vamos a empezar lo antes posible el año entrante, pero serán programas que se irán implementando el primer año, el segundo año, el tercer año y el cuarto año. No es de la noche a la mañana, sino que hay que ser realistas. Por ejemplo, las tablets y las computadoras, el año entrante va a ser para todos los estudiantes de secundaria y de diversificado. Y para primaria va a ser en el año 2025, porque tenemos que ajustar y modular cómo está funcionando ese sistema antes de dárselos a los niños de primaria. Pero de que viene, viene, pero será por etapas, por supuesto. Han hablado de propuestas también de subsidiar en el tema de empleo. Por ejemplo, un porcentaje del salario, el programa Tu Empleo, creo que se llama, y el otro es el de la segunda oportunidad. Sí. ¿De dónde van a salir esos fondos y cómo hacerlo sostenible? Porque se ha criticado el tema de los subsidios, sobre todo de tanques de pensamiento, por el poco espacio fiscal que hay. Bueno, la verdad es que no hay poco espacio fiscal. Solamente en los últimos tres años, los guatemaltecos hemos estado haciendo grandes sacrificios, pagando más impuestos. En los últimos tres años ha aumentado la recaudación fiscal en más de 30 mil millones de quetzales. Pero, ¿qué pasa con esos 30 mil millones de quetzales? Aumentan el presupuesto de gastos de la nación y van distribuyendo un poquito al Ministerio de la Defensa, un poquito a agricultura, un poquito, y se diluye, se diluye en la burocracia normal. Entonces, utilizar ese sacrificio, ese esfuerzo que están haciendo los guatemaltecos, que ya estamos llegando al 12.5% de nuestro PIB en recaudación fiscal, lo cual es admirable, y utilizar esos recursos para proyectos de impacto transformativos y que la gente vea un beneficio. Estamos pagando ahorita más de 30 mil millones de quetzales más en impuestos, pero la seguridad no ha mejorado, la salud no ha mejorado, la educación no ha mejorado, la seguridad, la infraestructura no ha mejorado. Entonces, no diluir todos esos recursos en lo tradicional del presupuesto, sino extraer de ahí para proyectos importantes como los que hemos estado hablando y mencionando. En el tema de migración, doctor, ¿cómo trabajar para frenarla? Y usted propone un banco del migrante, ¿en qué consiste eso? Sí, el banco de migrante, como existe el banco de los trabajadores o el banco industrial u otros que se fueron capitalizando con contribuciones de los involucrados en esas actividades. Y la idea del migrante es darle una oportunidad a los migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos que puedan capitalizar su propio banco, que ellos sean los accionistas, que ellos sean los directivos, los que administran su banco, para que tengan también un capital. Muchos de las remesas que están viniendo a Guatemala se diluyen, se pierden. Se compran motocicletas, se invierten en casas sin valor productivo, o televisores plasma, o sea, se diluyen. En cambio, con un banco pueden ir ahorrando, capitalizando, y son recursos que pueden usar después para proyectos innovativos, para proyectos de emprendimiento que ellos o sus familiares puedan tener y tener acceso a créditos con intereses bajos para desarrollar sus proyectos y que los cobros también de las remesas, las comisiones que cobran los bancos y las entidades financieras sean mucho más bajas de lo que se cobra. Tenemos que hacer una nueva pausa, doctor. Esto es Decisión Libre 2023. Gracias por su sintonía. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia de la República por el Partido Cabal. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Decisión Libre 2023. Hoy en el estudio nos acompaña el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia de la República por el Partido Cabal. Y para realizar esta entrevista, el periodista Juan Manuel Fernández, editor de Innovación de Prensa Libre. Doctor, en este momento le vamos a presentar una serie de preguntas con opción de respuesta, también para conocer su visión en diferentes temas. Comenzamos ahora, Juan Manuel. Bien, la primera es China o Taiwán. Taiwán. ¿Menos o más impuestos? Menos impuestos. ¿Más o menos presupuesto para el Ejército? Menos. ¿Najib Bukele o Daniel Ortega? Uy. Ninguno de los dos. ¿Cárceles públicas o privadas? El Estado es el que debe administrar el sistema penitenciario, cárceles públicas. ¿Legalizar drogas o aumentar penas? Depende de qué tipo de drogas. Yo creo que hay que descriminalizar algún tipo de uso, por ejemplo, de marihuana, que ya no sea un crimen fumar un pito de marihuana, por ejemplo. Pero hay que avanzar en las libertades individuales, que sea responsabilidad de cada uno. ¿Pro vida o pro aborto? Pro vida, desde su concepción. ¿Iván Velásquez o Consuelo Porras? Uy. Ambos dos, uy. ¿Izquierda, derecha o centro? Centro. ¿Trump o Biden? Uy, ninguno de los dos. ¿Putin o Zelensky? Zelensky, por supuesto. ¿Autopista con o sin cobro de peaje? Depende. Algunos, las alianzas público-privadas son importantes para desarrollar la infraestructura del país. Depende siempre y cuando haya opciones y alternativas para el uso de las personas que no quieren pagar peaje. ¿Jimmy Morales o Alejandro Yamatei? Uy, uy, uy. Uy, terrible. ¿Con o sin programas sociales? Con programas sociales. ¿Qué? ¿Fesi de Juan Francisco Sandoval o de Rafael Curruchiche? Ninguno de los dos. Ambos representan el pasado. Ya no. Veamos para adelante. ¿Militares en las calles o los cuarteles? En este momento, en las calles. El Estado tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los guatemaltecos. Vamos a sacar al ejército de manera temporal durante 18 meses para ocupar esos 200 puntos rojos que estaba mencionando anteriormente. Doctor, ¿y a quién admira en la política? Nelson Mandela. ¿Rigoberta Menchú o Efraín Ríos Montt? Rigoberta Menchú. ¿El último libro que leyó? Siempre lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer por qué fracasan los países. Grandes lecciones para todos los que aspiran a dirigir este país. Doctor, cuando le preguntamos más o menos presupuesto para el ejército, usted dijo menos. ¿En cuánto lo reduciría? En un quetzal. O sea, que no hay que reducirlo mucho. O sea, tampoco aumentarlo. O sea, que son preguntas de esas que son relativas. Digamos, usted está de acuerdo con el presupuesto que maneja actualmente el ejército. ¿O cómo trabajaría con el ejército? En muchas de las operaciones que ya mencioné y la protección de nuestras fronteras. O sea, que tenemos que ir equilibrando eso de alguna manera. O sea, que de alguna manera mantendría el presupuesto actual del ejército. Así es, sí. O sea, ¿no sería menos presupuesto para el ejército? Un quetzal menos. O sea, que me preguntan o más o menos, no puedo decir más porque van a decir va a subir el presupuesto del ejército hasta no sé cuánto. Y entonces, un quetzal menos. Otros candidatos han manifestado en este foro su admiración por el presidente Nayib Bukele y sus políticas antipandillas. ¿Por qué usted declinó de cualquiera de las dos opciones? Porque yo creo que cada país tiene que buscar su propia fórmula, su propia solución. Hay que recordar que el Salvador es del tamaño del Petén, territorio de la República, y que el Salvador es del tamaño del Petén. Entonces, lo que él está haciendo en El Salvador, algunas cosas son buenas, pero no son todas aplicables a Guatemala. ¿Y qué piensa de las últimas medidas anunciadas? Como, por ejemplo, la reducción del número de diputados. Bueno, esa es propuesta mía. ¿Usted también? Claro, desde el 11 de diciembre propuse la reducción del Congreso de la República. Tenemos 160 diputados y nosotros proponemos que sean 80 máximo en Guatemala y que las elecciones ya no sean por listas, sino que sean por personas. Y reducir el presupuesto de gastos del Congreso de la República también. Esas son propuestas que vengo haciendo desde el 11 de diciembre. Bien, usted dijo también con programas sociales. ¿Qué programas sociales mantendría y cuáles agregaría? Hemos hablado de los apoyos al primer empleo, la segunda oportunidad, el tema del subsidio al gas propano, la jubilación universal. Son programas sociales importantes para mantener la cohesión social y el respeto a la dignidad humana también. El subsidio para alimentación infantil, para combatir la nutrición crónica y aguda, es otro programa social muy importante. Bien, doctor. En este momento le vamos a invitar a que, por favor, diga ante nuestras cámaras cuál es el compromiso que usted asume con el país de llegar a la presidencia de la República. Usted lo ha escrito ya en el documento que le hemos entregado y de ganar la presidencia esto será publicado en el Salim. Aquí me presentaron una hoja, dice Decisión Libre 2023, yo Edmond Moulet me comprometo A. Entonces me pidieron que escribiera algunas ideas acá, propósitos que nosotros tenemos, que yo tengo en lo personal también. Aquí no está todo, por supuesto, pero engloba los principios fundamentales de lo que yo quiero alcanzar. Y vamos a empezar con combatir la corrupción sin tregua, poner al Estado al servicio de la gente, garantizar la seguridad del ciudadano, crear las condiciones para el desarrollo económico, proteger la vida, la familia, la libertad, los derechos fundamentales. Hay mucho más, pero yo creo que con eso englobamos todo lo que queremos hacer por Guatemala en este momento importante en nuestra vida democrática. Bien, en este momento le invitamos a firmar el documento, doctor, y mientras lo hace, ¿qué tipo de democracia cree que hay en el país en este momento? Bueno, ya está firmado. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué tipo de democracia? Es una democracia que va en un proceso de regresión, una democracia muy fracturada, muy debilitada, y que tenemos que cambiar de curso para hacer a Guatemala más democrática, más amplia, más participativa. Poco a poco nos estamos deslizando a un modelo como el de Nicaragua, donde las libertades individuales son coartadas, las libertades políticas, la libre expresión del pensamiento también, y si no tenemos cuidado, vamos a caer en un modelo totalmente dictatorial. Y ojalá fuera por temas puramente ideológicos, como los de Nicaragua o de otros países. Aquí vamos hacia un modelo de control absoluto, pero basado solamente en la corrupción, pura, pura corrupción. Y eso es totalmente inaceptable. Doctor, ¿qué le diría al guatemalteco de por qué debería votar o apostar por su proyecto político? Bueno, primero, quien encabeza este movimiento de transformación nacional, de modernización nacional, sus servidores, Monmulet, tengo la capacidad, tengo la experiencia, tengo la vivencia. Lo he hecho en Guatemala, antes lo he hecho en el extranjero también, y he demostrado con mis acciones de que soy coherente entre lo que digo y lo que hago. Siempre he sido responsable, siempre he cumplido con mi palabra, siempre he combatido la corrupción. Nunca, jamás nadie me va a poder acusar o de corrupto o de haber usado fondos, o sea, de mal uso de fondos. O sea, que estoy comprometido con el desarrollo del país. Tengo un gran sentido de solidaridad social, respeto la dignidad humana y quiero profundamente a Guatemala. Y este momento que vamos a vivir el 25 de junio es un momento de inflexión en el país. Tenemos que utilizar este recurso, que es el voto, el arma secreta, para transformar a Guatemala. Bien, doctor, nos tenemos que despedir. Muy bien, muchas gracias. Su primera acción de llegar a la presidencia de la República, rápidamente, en pocos segundos. Es primero combatir la corrupción. Después garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Bien, pues gracias, doctor Edmond Mulet, por habernos acompañado esta noche en Decision Libre 2023. Muy amables, muchas gracias. Bien, el doctor Edmond Mulet, candidato a la presidencia de la República por el partido cabal. Juan Manuel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, que descansen. Buenas noches a ustedes.